La tiene el arquero de Tigre que está de regalo en el partido A buscarla viene Martínez No puede Telechea, toca Cosaro Fidelef, la salida es con Paparato La va a pedir Sánchez Prefiere por el camino de Castaño, la perdió, eh Atención, se viene Braña La juega para Telechea, va Telechea, va Telechea Bogos ya Traversaño, sacaría Ahí está el gol Me parece que entró, sí, gol 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 De Quilver Rebotaba, rebotaba y rebotaba La pelota para mí había entrado cuando se la llevó por delante Paparato Igual entró después de Telechea Amigos, sobre el final A los 44 del primer tiempo Gana Quilmes 1-0 Acá la pierde Castaño Ahí va Bogosian Llega con la pierna Pega en el travesaño Sí, había sido gol antes Bien, muy bien, eh Bien, Pablo Y penal antes Penal también, sí Se van a recuperar dos minutos Bueno, en algún momento tenía que pasar Clarísimo ¿Qué le dije, Mariscal? El gol venía O por errores O por virtudes Pero el gol venía Una cantidad de errores Defensivos Por sobre todas las cosas Gracias Gracias